No, aún no se han reportado con la fianza, ellos tienen hasta 72 horas previas al evento para hacer la liquidación de la fianza, si no, no se les da la autorización de la presentación, es decir, sería el límite o la fecha límite para poderlo hacer es el día 5 de marzo.